y estamos aquí en el gol grins hola que tal como están tiquis tiquis aquí tiqui tiquis estoy acá ay 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 buscándole algo a mi sobrino yo dije voy para el gol grins tiqui tiquis ay me quiero entretener un ratito dije yo pero le quiero comprar algo él porque mañana es su cumpleaños entonces a ver que le compro vamos a ver si hay algo bonito miren este es el gol grins el gol grins aquí en yusa como son los gol grins en yusa aquí está miren detenidamente como se los muestro como son los gol grins en yusa usted que puede estar allá al otro lado en latinoamérica mira como son los gol grins en yusa son pequeños no como los otros stores a veces de grandes estos son pequeños pero que hay tiqui tiquis la vez permítanme fíjense que me hubiera gustado comprarle a mi sobrinito una tiqui tiquis yo creo yo creo que le voy a llevar creo que le voy a llevar miren que bonita esta esta me gusta miren que bonita tiqui tiquis esta pero no saben que le gusta la música bueno la rosadita para las muchachas y la para los niños que bonita algo así porque si yo creo que si estos así pueden llevar así bueno no estamos en el tiempo estamos como en el tiempo de frío entonces donde donde va a jugar estas tiene que ser como de las otras también un carrito tenemos el carrito ya se han acabado todos los carritos miren tiqui tiquis les muestro tiqui tiquis como es ay miren que hermosura allá arriba que chula ay 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 miren que linda esas coronitas los zapatitos cuando uno vista a las niñas así miren que lindo ya se los voy a acercar no se si si puedo acercar un poquito tiqui tiquis loves miren miren que hermosura miren que lindo colores crayolas así son los gold green acá en estados unidos miren miren que está bonito quitemos los pulserita para las niñas para los babies zona de bebés no 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 este lo pusieron esto no creo que no va acá miren que bonito no yo que he trabajado así en los stores esto no esto no tiene que ir acá creo yo esto porque esto tiene que ir para a la zona de los babies esto esto tiene que ir como en la zona de los babies está ahí lo pusieron yo que he trabajado así en los stores ordenando ese ese no va ahí miren que bonito estoy en la zona de los kids en los gold green zona de los kids muñecas miren los precios usted que está allá en latinoamérica tal vez quiere ver los precios de las muñecas este es el precio aquí en estados unidos los precios de las muñecas bueno estas son originales precios de estas miren los precios los precios estas son esto lo ponen cuando están en sell este salva 3 dólares ahora estaba 9 y está este precio miren otro que está en clearance es este cuando tienen este papelito porque están en clearance aquí hay otro está en clearance esta pistolita estaba 15.99 ahora está a 11 miren este para navidad miren que bonita este ya me voy a pasar a recoger esa me gusta llevarle esta a mi sobrinito esta esta me gusta para él miren que bonita está bonita esa para él esta no porque esta es para el como les digo para el summertime y este es como tiki tiki slubs como para ahorita por el tiempo que estamos me gusta esa esa le voy a recoger bueno ahora me paso para enseñarles un poquito para acá miren para acá ya les enseñe aquí la guitarrita el precio miren ah no no tiene el precio ese se lo quitaron miren el precio de esto allá en latinoamérica a veces a los niños les gusta miren 19 dólares todos esos muñequitos valen aquí 19 en use a los gold ok miren miren que bonitos miren que bonito estos son los muñecos aquí para la navidad en los gold greens nos acercamos a los precios este el precio de ese el precio de este miren después les hago otros videos más detenidamente y como les dije estos son los que están en sale hay otra cosa en sale este está en sale cuando tienen así el estica están en sale tenemos también cartas en sale así los famosos unos no sé si ya estoy miren los famosos unos pero aquí estamos con los famosos unos estos son los famosos unos ok todos estos las cartas los monópolis aquí hay mucho pero en estos los golgos se especializan mucho en tener como jueguitos de estos miren candaditos todo ok esta 799 los dominos 799 un uno un uno que otro en sale ok otro poker chips sale cerrado que bonito estos son los juguetes acá como les digo miren que bonito qué bonito y para allá creo que siguen los más un poquito más de juguetes los voy a grabar rápido me van a decir algo por acá permítanme por acá hay otros miren que bonito está bonito todo esperando aquí quema esto ahí está enseñe estas son las cosas de limpieza en los golvins limpieza zona de limpieza ok detergentes estos son todos los detergentes detergentes famosos detergentes estaba 999 y este es el precio que está miren tiki tiki slabs el famoso jabón este no está en precio pero este está en sale y grande igual que este pero este está en sale y este no sale tiki tiki slabs me encanta este este me encanta este lo he probado este es el que está en bueno este este es el precio miren tiki tiki slabs este es el precio de este este lo he probado de muy bueno otros que no están en sale jabones ok mis tiki tiki y otra cosita que les quiero enseñar miren que bonito candelas miren las candelitas candelas mamá quiero candela mamá quiero candela en que momento quieres candela mira aquí está esta precios aquí está este chiquitas candelitas de todo miren que bonito aromatizantes pues los aromatizantes de candela estos están en sale compra uno y se lleva otro tiki tiki ahí estamos ok mis tiki tiki estos son los olores olores puros olores y estas son como las más chiquitas ok tiki tiki más adelante le voy a miren otra cosa si ustedes tienen perros en latinoamérica en los países miren les voy a mostrar la comida de gatos precios comida de perro esta es la zona de perros y gatos miren tiki tiki slabs los huesos de los perros huesos bites ok ok mis tiki tiki ok queridos y queridas miren que hermosura para allá sigue más cosa pero me quedo por acá ok gracias por ver este video en la próxima me paso a las demás zonas ok tiki tiki en la próxima ok voy a ir ya que ando acá haciendo esta diligencia me tomo un pequeño break y después les sigo grabando más videos ok mis tiki tiki love you cuídense y nos vemos en la próxima bye bye lovis bye tiki tiki ajá acá mamá acá está acá está bye lovis y y y y y y Gracias por ver el video